¿Cuáles son las alianzas de un microfonista en el set? Las alianzas de un microfonista en el set básicamente son con el gaffer. ¿Por qué con el gaffer? Porque el gaffer es el jefe de eléctricos y es un fotógrafo encargado del set. Entonces si tenemos problemas con alguna sombra, alguna luz, el gaffer nos puede ayudar a corregir esa dificultad que tenemos para trabajar bien. Poner alguna bandera, corregir alguna luz. Cuando tenemos problemas con el posicionamiento de balastros en el set, él es el encargado de dar la orden y corregir ese problema que nosotros estamos teniendo. El foquista o primer asistente de cámara es muy importante porque todo el tiempo está teniendo la visual de lo que ve la cámara. Entonces cuando el microfonista no es muy experto en el manejo de la óptica, pues tiene que recurrir al foquista para pedir límites de cuadro. ¿Qué ve? Si tiene dudas con alguna sombra, el foquista muchas veces es la persona que nos da salud para ver por dónde nos metemos, cómo corregimos y problemas a corregir. Si estamos entrando a cuadro, es una persona que nos da el límite. De primera mano, cuando el sonidista no tiene una correcta visualización de lo que está pasando en el set, el foquista es un gran aliado en el set para el microfonista. Desde la preproducción de la película, es importante tener una comunicación constante con vestuario. ¿Por qué con vestuario? Porque uno desde la pre puede corregir, por ejemplo, si un vestuario está elaborado en algún material que nos causa problemas identificados como la seda, uno puede llegar a lograr mediar, corregir un vestuario desde la preproducción, pero cuando no se hace esta labor y aterrizamos en el set directamente en el proceso de producción, vestuario nos puede ayudar mucho, por ejemplo, corrigiendo ciertos materiales. Muchas veces la ubicación de los micrófonos o transmisores en actrices sobre todo se hace difícil. Entonces, vestuario nos ayuda a ubicar el transmisor en lugares que son de muy difícil acceso. Nos ayuda a corregir sonidos, por ejemplo, del calzado. La alianza con asistencia de dirección es importante, tal vez la más importante, porque el asistente de dirección es el que maneja el ritmo de la producción. Y muchas veces hay asistentes de dirección que no conocen el proceso del microfonista, ubicar micrófonos inalámbricos, la caña, y ellos como manejan el tiempo de la producción, cuando se logra una buena comunicación con la asistencia de dirección, se hace mucho más fácil el trabajo del microfonista, porque es consciente de los tiempos, pero también hay que ser conscientes que hay que trabajar rápido y bien. Entonces, cuando se gana la confianza del asistente de dirección, es tiempo que te ganas también. O sea, si pides dos minutos, son dos minutos, te los van a dar. Pero si no eres efectivo, no te van a dar los dos minutos, te van a dar 30 segundos, pero si eres efectivo, te van a ayudar. Siempre te van a ayudar. Asistencia de dirección es... Hay que ser amigo de la asistencia de dirección, es del primero que toca ser amigo en el set. ¡Gracias!